Es un trastorno genético que se ve desde nacimiento. Este anclaje va a tener problemas serios en cuanto a comer, hablar y tragar. En el caso del grupo etario que se va a presentar va a tener problemas en cuanto al amantamiento, dificultades en cuanto al habla y otras actividades, por ejemplo, lamer los labios a los costados, va a ser impedido por este anclaje. Gracias por ver el video.